Hola Iniesta, hola, mi bolillo, él lo quiere un pinto, es bestia, es, hola, Alexis, saludos a Argentina, hola, Fábregas, Saludos, Argentina, Piqué, gracias, Alexis, Saludos para Argentina, Piqué. Sí, el preparador físico se fue. Hola, Leonel, Argentina, grande Lío. Vamos, Tata, gracias por enseñarnos el fútbol de la Argentina, Tata. Tata, 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 Tata. Bueno, el mamá es que se hace, el mamá es que ven, ¿dónde está? Sí, está, 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 está. Sí, no. Gracias, Elio, suerte. Mándele saludos a Ovaro, Elio. Saludos a Ovaro. Para Ovaro, un saludo. Eduardo. Eduardo, qué gusto saber de vos. Te mando un gran abrazo y sigo teniendo un nuevo celular de siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Por ahí lo vamos a ver hoy en la noche. Nos vemos.